Como parte de las actividades de Semana Santa en Michoacán, en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, se realiza el Magno Festival de la Pirotecnia. Con fe y devoción, los artesanos de Zumpango, Almoloya y Tultepec, Estado de México, llegan a dar gracias al Señor de los Milagros, trayendo consigo una muestra del trabajo que desarrollan en sus municipios. Y aquí viniendo a Michoacán, les damos gracias al patrón, varia gente tiene una manda, entonces mucha gente le ha dado que se ha recuperado de salud, que tiene trabajo, que no le ha faltado, que gracias a Dios está aquí otro año más. Ese es el agradecimiento que tienen todos los pirotécnicos, estamos juntos. Además del intercambio cultural entre los artesanos y los pobladores de San Juan, el festival genera una importante derrama económica entre los prestadores de servicios, al registrarse una ocupación hotelera del 100%. Desde hace ya días está saturada toda la oferta hotelera aquí en San Juan, también los restaurantes se ven beneficiados también con toda la afluencia de turistas. El festival inició la noche de lunes con la participación de los artesanos de Zumpango y continuará este martes y miércoles cuando se presenten las representaciones de Almoloya y Tultepec, respectivamente, reportó para SM Noticias Manuel Morales Ordaz.